Música Cuando yo era pobre todo el mundo me humillaba Y con la mirada todos me querían pegar Y hoy después de viejo que he conseguido mi plan Todo me respeta porque soy el mandamás Música Y hoy después de viejo que he conseguido mi plan Todo me respeta porque soy el mandamás La plata a mi me ha gustado Porque ya sube el balar Música Y ahí la plata a mi me ha gustado Porque ya sube el balar Si antes me llamaban velar Hoy todos me dicen matar Música Ay si antes me llamaban pelado Hoy todos me dicen matar Y aunque mucho no le guste Yo soy el que mata, yo soy el que ordena Y el que sea pobre que luche Yo sé que ser pobre no es una condena Ay, pero si tiene plata Todo el mundo lo quiere Cuando usted tiene plata Lo buscan las mujeres Música Y ahí, pero si tiene plata Todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo quiere Cuando usted tiene plata Lo buscan las mujeres Lo buscan las mujeres Música Sé que por ser pobre yo había perdido mujeres Muchas amistades que iban cosiendo plata Música También por ser bueno y por ser correcto Siempre me aguantaba como todo me trataba Música Por eso yo amigos míos Hoy estoy metido en el cuento Hoy estoy metido en el cuento Música Ay, por eso yo amigos míos Hoy estoy metido en el cuento Porque de nada me ha servido Hay de ser un hombre correcto Y aunque mucho no le guste Yo soy el que mata Yo soy el cordero Y el que sea pobre que luche Yo sé que ser pobre no es una condena Ay, pero si tiene plata Todo el mundo lo quiere Cuando usted tiene plata Lo buscan las mujeres Música Ay, Dios, Genevaca Te recordamos Música Carlos Castillo Vamos para todo el pacífico Siguiendo en nuestro color plan Música 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 Música